Ahí viene el centro, prepara el palo, la van sacando de vuelo de Fonseca, después Rolón. Le queda furtado la roba Fonseca, Fonseca para Rolón, pelota para Andrade. Son cuatro, contra cuatro, Andrade para el medio, para Rolón, solo por la derecha el Barracín. Qué mala pasó Rolón. Estaba solo por la derecha el Barracín. Lo buscó primero Fonseca. Acá la pelota la deja picar a costa, se va a perder afuera o no. No se va, no la deja salir el Rochense. La va tocando por el costado derecho, está saliendo con García, García tocando para Rillo. Rillo con la pelota, Rillo jugando para Fonseca, Fonseca la va a tirar para Andrade, viene para Andrade. Arranca el argentino, se entra, Fonseca la boca, está... ¡Dolón! ¡Gol! ¡Dolón de Wander Fonseca! Fonseca en la tercera, la vencida. Apareció el número 24, qué definición espectacular. Tuvo todo, todo, todo la definición. El centro desde el costado izquierdo. La pelota picó prácticamente en el vértice derecho del área menor. Y después Fonseca, rápido de piernas, rápido de cabeza. Mucho más inteligente, más astuto, más perpicaz para ganar en el primer palo. Fue, anticipó, ganó, llegó primero. Le puso el puntín del pie derecho. La pelota se levantó. Y mire que el arquero de Israel es alto. Y del metro 97. Pero lo pasó el arquero. Y cayó como un globo en el arco del Miguelete. Pasa a ganar el Bohemio. A los 20 minutos del segundo tiempo. Golazo de Matías Fonseca. Ahora Wander se le gana. Cerro largo por 1-0. Una gran corrida por izquierda de Andrade. Un centro que se fue cerrando en forma peligrosa. Con pierna zurda. La definición exquisita de Fonseca. Con la parte interna del pie derecho. Corriendo, buscando, yendo hacia la pelota. La cacheteó y por encima del arquero. Que es grande. Es grandote. Definió bárbaro por encima del cuerpo del israelí. Para que la pelota fuera lentamente al fondo del arco. Y marcar la apertura. Lo dijo Bruno. La tercera la vencida. Van a Wander. Hábitam. Hacemos la vida más fácil. Y viene a hablar Mauro Brasil. Los alumnos le dice, pegale vos nomás. Le va a pegar a Lanís. A los 39, casi 40 minutos. Penal para Cerro Largo. Tiro penal que va a tomar el equipo Arjan. A instancias del VAR, señoras y señores. Ahí está Lanís. Acomodando la pelota. En el disco blanco. Atención. Penal que va a tomar a Lanís. Silvaira es un gran arquero. Y no sería la primera vez en contener penales. Está Lanís frente a un gran arquero. Y atajador de penales además. Veremos qué hace el zurdo. Tiene que tener mucha precisión. Si quiere que sea gol. Porque tiene enfrente un portero ataja penales. Va a pintar el árbitro. 40 minutos. Le va a pegar a Lanís. Carrera prácticamente recta la pelota. Ahí va Lanís. Corre, llena. Tiro. El arquero. Rebote está. Gol. 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 El cerro largo. Alanís en el rebote. Alanís en el rebote. Silvaira voló de forma espectacular. Contra el vertical izquierdo. Tocó la pelota con sus palmas. El esférico pegó las manos del arquero. Dio en el vertical. Y fue hacia el área menor. Contra el palo derecho. Y a Lanís rápido. Va a tomar el rebote. Y definió de zurda. Para poner el empate a los 41 minutos. Bueno. Ahora el partido. Igualado. Alanís en el rebote. No pudo de penales con el arquero Silvaira. Así en el rebote. Cerro largo. Uno. Montevideo. Wanders uno. El número diez. Martín Alanís. Lo anunciaba Bruno. Silvaira es muy buen arquero. Se arrojó muy bien. Remate fuerte. Contra el palo izquierdo. Manoteó el esférico. Dio en el vertical. Le quedó nuevamente a Alanís. Que fue más rápido que los zagueros de Wander. Para definir. Marcar el empate. Lo estaba luchando. Lo estaba peleando. Cerro largo más que jugarlo. Y consigue. Sobre el final. El empate. Hábitat. Pasivo la vida. Más fácil. Gol y la doce. Para crecer. Y acá hay córneres. Para crecer.